Bienvenidos a un momento de telenovela, en esta ocasión con Leni de la Rosa. Que rectifica, un tipo que toma malas decisiones, pero que también tiene buenos sentimientos, que le echa ganas a la vida. Pues bien por ti. Ey, la comida chatarra la encuentras donde quiera. En cambio a mí me gusta lo bueno, voy a tener que ir a buscar otro lado. De repente que quiere ganarse las cosas por la vía fácil y luego se da cuenta que la vida no es así. Y todo esto pues obviamente lo hace un tipo complejo, un tipo de un hombre de hoy, ¿no? Una nenorra nueva que le ando tirando los perros ahí en el club. Ah, con razón, desde conociéndote, hijo, jamás andaría con una gorda. No me gusta la gente que no se cuida para verse bien, eso lo sabes. El personaje va a toda la telenovela, es un personaje que juega un rol importante en toda la historia y siempre va a estar ahí dando lata, hombre. Claro que no, gordita. Ya por favor, que no puedes decir la verdad una vez. Doris, ¿cómo crees que voy a jugar con algo así? Estoy tronado, me la pasé la noche velándolo. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, yo creo que las mujeres cada vez se han hecho más independientes, se han hecho más autosuficientes y obviamente la temática de la novela es platicar un poquito de eso también, ¿no? De la mujer de hoy en México, de esas guerreras que están ahí en el barrio, que están ahí de mamás solteras también, porque de repente somos medios canijos, hombre, y les hacemos cosas feas. Gracias por acompañarnos en este momento de telenovela.